Todavía hay problemas de la familia, que extraña a mi mamá, que extraña a mi papá, que extraña a la novia. Mi mamá yo creo que está orgullosa y creo que también la está pasando mal, al igual que yo. Ese rollo de la relación, que nosotros tenemos una relación bien bonita, bien bonita. Y yo cada que salgo de un viaje o algo así, a ella le puede mucho tanto como a mí. Yo creo que por ese lado, la de estar pasando mal, pues la verdad, mi único objetivo, además de cumplir mi sueño, es ser orgulloso de mi papá. Solo quiero un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser la don. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaba. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaba. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaba. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Mi Fer, venga Fer, venga pa' acá. Oye, cambiaste el género, cambiaste el look. Musical, musical. Todo, o sea, pero ya se me olvidó que cantas banda. No, graciote. No, pues vamos a ver cómo te ven los jueces. Va, conecto con ustedes, señores, empiezo contigo, Edith Márquez. Gracias, Adal. Este, fíjate que a mí me faltó un poquito el que pudieras combinar el baile con el cantar. ¿Verdad? Estabas como, como tieso, como, no sé, como demasiado nervioso. Me gustó lo que hiciste vocalmente, aunque no es una canción tampoco que exija vocalmente nada. Pero bueno, creo que el trabajo que hiciste durante estas semanas se notó y vas bien, Fer. Venga, venga, Fer. Buen comentario el primero. Ok, aparte, pues quítate el otro pie izquierdo, tienes dos. Sí, ¿no? No, ya sé, sí batallé, muy cierto el comentario. Usted clávese, si no sabe bailar clávese, nadie nada más le haga así. No, usted actúa que baila, ¿no? Voy contigo, Edwin. ¡Ah! Yo te escuché muy agitado, precisamente por lo mismo, ¿no? La concentración dividida entre si bailo, canto o qué hago. Y se notaba tu agitación. Por lo mismo que hemos estado diciendo durante todos los domingos, que es por la falta de aire, por la falta de la técnica de la respiración. Pero bueno, es un género muy distinto. Vas bien, hay que... Quedan muchos, muchos más conciertos. Te vas a preparar bastante bien. Venga, gracias. ¡Juez de hierro! Señor Arturo López Gavito. Gracias, Adal. El vallenato evidentemente requiere, de lo que te estamos hablando, de un cierto vaivén y de una cadencia, que eso se lleva con la cadera también y se puede llevar proyectando con la voz. Hay un crecimiento importante de la semana pasada para esta, Fer, definitivamente, pero de algún modo se te tiene que quitar la cara de susto. Como te lo dijo Edwin, que creo que es algo que lo ha mencionado varias veces durante la noche, el procesar lo que viene a continuación, el conectar con tus neuronas y hacerlo en nanosegundos de inmediato, eso es muy importante y es fundamental. Complementa la interpretación con el baile y que sea un solo eje de pensamiento en tu próxima actuación. Venga. Muchas gracias. Fer, ahora voy con el siguiente juez. Y antes agrego, Viquero Horacio, si antes te respetaba, ahora más. Si hay alguien que es claridoso para hablar, si alguien habla con la verdad en la mano, eres tú. Te conozco desde hace muchos años, te respeto y te admiro más. Horacio Villalobos, tu comentario y tu crítica. Tengo otra cosa de más, fíjate, tengo un defecto. No me dejo, fíjense, no sé por qué. Usted no se deja, no se deja. Tu actuación fue anodina. Si no sabes lo que es, búscala en el diccionario. Es decir, me dio igual, te explico por qué. Porque el vallenato, digamos, tiene ritmo, tiene sabor y te dan ganas de bailar. Yo sé que es difícil cantar y bailar, por supuesto, pero lo que tienes que lograr con tus maestros en la academia es que te coloquen la voz y tú estar en tu centro al momento que vas a cantar, en tu centro. Si logras estar en tu centro, el baile que ya aprendiste con anterioridad va a fluir. Y entonces va a ser una actuación digna de un programa tan exitoso como la academia que está en prime time. Si no, pues te viene a un festival escolar o con tus tías, no sé. ¿Entiendes? Entonces, trabájale, trabájale porque no vaya a ser que esta noche pues ya nos volvamos a ver. ¿Ok? Muchísimas gracias. Los que saben, los que opinan, aconsejan y usted aprender. Señores, quiero decirles que somos trending topic mundial. ¡Bien! Y nacional desde hace rato. Todo eso se logra solamente con una gran compañía que se hace un programa en vivo, entregando el corazón todos, desde la persona de intendencia hasta el dueño. Así que un aplauso para todos los que intervienen en esta producción, en cabina, en todos lados.